Porque no están agrandados, o sea, porque hay platinos tan agrandados, ni saben disparar y culo agrandados Me arradia, me arradia, loco, o sea, obviamente en este juego cualquiera puede matar, sí Pero por qué humillar, tirar chaleco, tirar botiquines y mataron por la espalda, disparar las cajas Eso ya es provocación y ni siquiera saben jugar, son mancos ¿Qué saben y qué hijueputa? Si no se eliminaron, ¿qué? O sea, si no se eliminaron ahora, ¿qué? No, o sea, si no se eliminaron ahora, no, por el culo Pero, pero, ¿qué? Si ni siquiera, ni siquiera se eliminaron, son unos platinos que les gustan los punticos ¿Qué tienen ahí? Jugando, por eso ¿Qué van a eliminar? ¿Qué van a eliminar si ahora van en platino? Uy, pa, me dio tanta rabia que se han manco y agrandado Es que disparándonos ahí a la caja, quitando el chaleco y todo Uy, pa, me arradia, me arradia Eso es, me arradia No, no importa, pero es que da rabia, muglio, o sea, chini ¿Nos mataron por la espalda, no, Taburcio? Sí, o sea, que nos han agrandado O sea, a nosotros, o sea, cuántas veces nos han matado ahorita jugando y no pasa nada Pero son unos mancos y se creen en la chimba porque lo mataron, no, por la espalda Se creen en la chimba Y eso sí da rabia, Carlitos Eso sí da rabia Eso sí da rabia Literal Nos mataron por la espalda, ya tengo tanta rabia que es que le encuentro Y como decía Mr. Recier, le meto una cachetada Esa niña que ni se va a disparar, son bien manquitas Está en grupo, está en grupo, está en grupo, está en grupo, está en grupo Una cosita, una cosita Sean hombres, sean mujeres, todos somos iguales No hay diferencia de género Acá todos somos iguales y todos son igualmente tóxicos o tóxicas Ay, que es una mujer, no me importa porque acá todos son iguales Acá no, acá no, ay no, es mujer, no Acá todos son iguales y yo he visto mujeres gamers que han dicho que a las mujeres se tratan por igual como nosotros tratamos a los hombres Así que no hay diferencia de género si de pronto hay un niño ahí Ay, pero es mujer, no Todos somos iguales, todos tenemos el mismo derecho y todos tenemos la misma toxicidad Obviamente yo no lo voy a madrear, no Obviamente voy a llamar a mi novia para que ella lo haga No, pa, que van a aceptar, loco, que van a aceptar No hay que, no, no hay ¿Qué? Ah, ella Breve, breve, hombre, breve, breve Agrégala porque es que yo ni siquiera lo voy a agregar Papi, o sea, una cosa, ser malo y otra cosa, ser agrandado, parce O sea, ahorita, ¿cuántas veces nos mataron? Y normal, loco Y que nos humillen de esa manera, parce Tirándonos los chalecos y creyendo en la chimba y creyendo en la verga No, pa, eso sí nos dio, nos dio rabia, loco Que tóxico y chillones Yo creo que usted fue uno que lo hizo Por eso está ahorita comentando Literal O sea, no me importa lo que, no me importa Si hay cuatro, o sea, casualidad Hay solamente cuatro personas insultándome en el chat Que creo que son las mismas cuatro personas que nos buscaron Nos mataron por la espalda Nos quedamos callados, ¿no? Nos quedamos callados Comenzaron a tirarnos el chaleco Nos tiraron los botiquines Nos tiraron los cascos Empezaron a disparar contra el piso O sea, vamos a ver qué es lo que tanto hace Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ahora sí Vamos a ver ahora sí Papi, papi Si ustedes no saben En mi canal de Niguaplay Hay un... ¿Cómo? Hay una serie que se llama ¿Cómo se dice? Humillando a los tóxicos ¿Vale? Así que este también será O sea, va a ser una continuación De esos Humillando a los tóxicos Vamos a ver ¿Why? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!! No, es competitivo, José Esto no es pared delimitada ni nada Esto es competitivo Esto es competitivo Esto es competitivo Son tóxicos y me arrabia Porque en vez de hacer una comunidad Que disfruta el juego La gente está volviendo tóxica Entonces, ¿qué yo estoy haciendo? Le arreo la madre a los tóxicos A los tóxicos Que aburren la comunidad Aburren el juego Y por esa razón, ahorita en adelante Todos los tóxicos, yo le estoy pidiendo 4 para 4 1 para 1, 500 ilimitados No, porque yo no juego PvP Eso es para la nueva escuela, yo soy vieja escuela Y ahí es donde yo les arreo la madre Y todo Pero a las personas Que ellos son tóxicos No, yo soy tóxico contra ellos Porque la verdad La comunidad se está volviendo tan tóxica Que es aburrido Aburrido, la verdad Vea, ¿por qué no muestra a sus amigos Diciéndome en perra Que yo no sé qué, la, la, la Si eres tóxica O sea, si una mujer insulta a un hombre El hombre lo puede insultar O sea, si me hago entender Si la mujer insulta a un hombre El hombre no se puede quedar callado Si insultan Porque ahorita es el siglo XXI Acá no, acá Papi El chat no es Generación Cristal Si insulta a una mujer a un hombre Y el hombre la insulta Todo es por igual Acá ya las mujeres están peleando por su igualdad Y yo estoy de acuerdo a eso Que estén peleando por su igualdad Obviamente no Ay no, la mujer me insulta y me quedo callado No, pero obviamente eso es ser machista También entre comillas Pero pues eso es un juego Y todo lo que pasa en el juego Se queda en el juego Así que esa mujer Que se está haciendo ahorita Ay no, me está insultando Ay La verdad Yo no la voy a insultar Pero a mí no me metan esos cuentos Literal O sea, a mí no me metan esos cuentos Yo no la voy a insultar Porque pues mi mamá No me enseñó a no insultar, ¿no? Pero si un amigo la insulta Pues usted la insultó Pues insultan los dos Y ya Literal O sea, eso es lo que me da rabia Son tóxicos Y lloran Porque ahorita Si se encontrar Ellos son re tóxicos O sea, yo soy tóxico un poquito Pero mis amigos Son re tóxicos Mis amigos son re tóxicos Y se encontraron A manes más tóxicos Y ahorita si están llorando Que pereza, ¿no? Vamos aquí mis amigos No voy a jugar yo Porque pues no Yo estoy entrenando Para el preciso Voy a poner a mis parceros A que les hagan una emotiza Y se paren duro ¿Listo? ¿Listo? Vamos a ver Vamos a ver Porque a los tóxicos Hay que bajarle los humos Chat, a lo bien De verdad O sea, a los tóxicos Hay que bajarle los humos Loco, a lo bien Hay que bajarle los humos O sea O sea, los veteranos Literal Ustedes han visto Que casi los veteranos No son tóxicos Ahorita los tóxicos Son la nueva escuela No hay tanta rabia No hay tanta rabia Que la nueva escuela Estén dañando el juego Hola Isabela Isabela Reyn Reyn se fue para Bogotá Tres para no demorar Para no demorar rápido Esto Uff Uff Le partió la vez Sácame Le partió la vez Sácame No 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 Se va mañana Uff Va Va Pero ahorita Anda entrenando ¿O qué? Mire 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 Ellos Son los míos Y Tumbaron a uno Y no hace mote Tumbaron a uno Y no hace mote ¿Sí ven? Ellos re normal Y el vato Tumbó solamente A una persona Hizo emote Este, este Hizo emote Hasta que se cansó Bro Hizo emote Hasta que se cansó ¿Sí ven? ¿Sí ven la diferencia? Es que son tóxicos Es que son tóxicos Bro Son 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 tóxicos Estos manes Que van a perder Bro Yo confío en los míos Pa Háganle Háganle Toda la emotiza Que quieran Eso Haga toda la emotiza Que quieran Bro Ay Es que me arrabia Isabela Lo bien No es por nada Es que me arrabia Me arrabia No voy a llorar más Pero es que la verdad Me arrabia Ahí quedó la bochita Ahí quedó la bochita Oye Es que la me va a disparar Muy duro ¿Y por qué no jugaste tú? Porque para jugar Tengo que subir la sensibilidad Para poder levantar Mira Porque yo soy precisero Yo no levanto Mira No me importa levantar Mira Entonces me da igual Échale un po' de piada Nada Nada ¿Qué? Yo que voy a mandar a mi novia Nada Pues para pegar Nada No veo esa bochita Y dispara al piso No veo esa bochita Y dispara al piso Nada Eso no No es que la primera muerte Te hacen Vamos a ver Vamos a ver a la bochita La que La que Y eso que Esta es la más tóxica Y eso que Esta es la más tóxica O sea Esta bochita Es la más tóxica De esos cuatro Yo ni agrada Yo ni agrada por esas diez De verdad Mil y mil gracias Hola ¿Qué me perdí? Hola Luz Ahí quedó la bochita Nada Pues que Vean Les voy a decir La gente que va llegando ¿Vale? La gente que va llegando Lo que pasa Es que La verdad Yo ya estoy cansado De los tóxicos ¿No? De tanta comunidad tóxica De los nuevos Ahorita los más tóxicos Son los platinos Los Los No Platinos Oro Son los más tóxicos Y llegaron Y nos mataron Por la espalda O sea Nos mataron por la espalda Y comenzaron a tirar Y comenzaron a tirar Los botiquines Los cascos Comenzaron a disparar Al piso O sea Tóxicos Haciéndonos emotes De risa De todo Como levanta la cámara Para no ver los emotes Pobrecita No Isabela Es que da rabia Y esa que es la más tóxica Y esa es la más tóxica Esta Esta Es la más tóxica Y entonces En mi canal Hay una serie Donde ya Muchos que son Seguidores míos Saben que Veteranos Me hicieron emotes Y Me emberraqué Y todo Porque pues una cosa Es hacer emotes Y ya Pero ya es que Tirar botiquines Tirar el chaleco Disparar al piso Hacer emotes Si me hago entender O sea Eso es áspero O sea Eso ya es una toxicidad Muy áspera Entonces Claro Entonces aprovecharon Y pidieron de una vez Un 4x4 Se eliminó Ahí le quedó La toxicidad A la nena Ahí le quedó La toxicidad A la nena Ojalá que cambie La verdad Ojalá que cambie ¿No? Creo que se eliminó No, no se eliminó Yo de la nena Me elimino La verdad Yo de la nena Me elimino Porque es que Le van a dar Tan duro Loco Le van a dar Tan duro Miren, mira Miren Miren Mirenlo Mirenlo Pura Y a estos manes No le importa Si la madrean No la madrean Pero es para acabar La tanta toxicidad La verdad O sea Si es toxic Contra amigos Es bien Baja No porque son amigos Confianza Pero Humillar a la gente Loco Eso ya no Eso ya no Vamos a ver a Mugles Hace rato No veo a Mugles Los que están jugando Y ya Empezó la toxicidad De ellos Así es la nueva escuela Si me acuerdo Que nosotros Nosotros Jugamos Tanta Jugamos por diversión Pero ahorita Ya es la nueva escuela Los niños de hoy en día Loco Las niñas Son re tóxicas Y ahí está la nena VTP Yo creo Ay loco Que vergüenza De esa niña F Si La verdad Si Pues porque Es que O sea Uno como Como pues Normal Si a uno lo insultan Uno insulta Si me entiende O algo así Pero pues que nadie Los insultó Que yo recuerdo Nos mataron Y normal Y ellos empezaron Con toda Con toda La toxicidad Entonces Como que Muchachos Intenten cambiar La toxicidad O sea Hagan emotes Bien normal Hagan un emote Pero es que Se quedan ahí Pegados Tres horas Haciendo emotes Y uno le da rambia Porque quedan Tres horas O sea Dicen Ay pero el emote Está pulsado Sí claro Úselo Pero es que Cuando uno mata Uno hace el emote Una vez Dos veces Pero loco De que a media hora Haciendo un emote Eso ya es generar Radia Contra la persona Si me entiende Jorge le acabo O sea Acabo de decir Los emotes Están para usarlo Claro Pero es que Ya cuando usted Está haciendo emotes Para ofender a su oponente Que está muerto Ya eso es incitar Al odio No Ahorita no nos podemos Discusar No es que el emote Están para usarlo Y mate a uno Diez horas Diez horas Haciendo un emote Tirar el botiquín Eso también es emote Tirar el chaleco Eso también es emote Dispararle al chaleco También es emote O sea Eso ya Eso ya es ser tóxico Ya no nos podemos Esconder de eso Tricky Eso ya no nos podemos Esconder de eso Eso ya es ser tóxico La verdad Ese hijo es un cazón Me tiene tonteado No es que da rabia A mi me da rabia A mi me da rabia La verdad A mi me da rabia Porque es que ya Eso tira Esa ofender Vea Si hacen eso Eso no es ofensa O el emote Está para usarlo Eso es ofensa Para mi que me hagan eso Eso es ofensa Porque es para humillarlo Si me entiende Eso es para humillarlo Ni va que pago con la nueva incubadora No, no No la Eh Usted ganó No han llegado nadie A nadie las incubadoras A nadie la ha llegado Como dice La nueva escuela No sabe que es jugar Sin habilidades No No hubieran aguantado Ni un rabo En aquellos tiempos Yo también soy veterano Y esos tóxicos Andan Exacto Omar Esto es lo que me ha rabia Porque pues Yo juego Desde 2017 Y 2018 Yo juego Cuando éramos Toda una región No existía En clasificatoria Y todo era Tan divertido O sea Nadie insultaba A nadie Que yo recuerde Hasta Mr. Stigen Ustedes ven Los directos de Mr. Stigen Antes Mr. Stigen Era un amor de persona O sea No era No madriaba Ni nada Pero Ahorita con todos los cambios Uno mismo también Tiene que ir evolucionando O Uno mismo tiene que ir Se adaptando Pero en vez de uno ser tóxico Con gente que no es tóxica Pues prefiero ser tóxico Con gente que si es tóxico Ah no Las incubadoras Siempre salen de noche ¿No? Las incubadoras Salen como a las 12 Y que sigan empareando Y que sigan empareando Con nosotros Y nos sigan buscando Y nos sigan matando Por la espalda ¿Qué necesitas Para agregarte? Pues yo agrego A los colaboradores Es un beneficio De ellos Y ahorita A las 2 de la tarde Juego con colaboradores Y todo Pero agregar así Luz es muy difícil Porque pues Si agregó Digamos a uno En el chat Debería agregar a todos A mi literal Me han tirado Madre Solo por tener La MP40 Exacto Exacto A mi novia Solo por tener La MP40 Cobra Los niños La madrean La remadrean Por tener Esa MP40 Porque pues Los niños No lo tienen Y la madrean Y la madrean Y la madrean Vean Imaginen Casi 7-0 En ese tiempo Era bueno Para jugar Si Eso era bueno Ahorita solamente Es humillar Ah Que la nueva escuela Humilló Humillan a los veteranos Que los veteranos Humillan a la nueva escuela Que es un poco de cosa Bueno Vamos a poner el Sakura El parcero Sakura Que no lo hemos visto Los más tóxicos Son los nuevos Ajá Los más tóxicos Son los nuevos O sea Todos los platinos La mayoría De los platinos nuevos O sea Los nuevos Que no han sido heroico Son los más tóxicos No me parece Para ser colaborador No Es que es mi otra página Yo en ese momento De sacar mi moto De la MP Gracias a la vieja escuela El juego se hizo reconocido Ajá Y se hizo reconocido Por no ser tóxico Antes cuando Cuando nos humillaban Por jugar Free Nunca nos habían humillado Los de Fortnite De ejemplo Nunca nos habían humillado Los de Pugmobile Nunca Ahorita que La comunidad Se volvió tóxica Los de los otros juegos Empiezan a tirarnos Por la misma razón Porque pues Los niños Comienzan a A defender el juego Que como si fuera El mejor juego del mundo Y humillan A los de otros juegos Y todo Y va a ser muy temprano Para ver cosas de adultos Para ver esas folladas Míralo Mire Mira 7-0 7-0 Loco Ahí les quedo O sea Yo creo que ya Se les quitó la toxicidad A ellos Después Después de eso Yo creo que ellos Ya no vuelven a ser tóxicos Ya la verdad Yo creo que ya no vuelven a ser tóxicos Son bien malos Tu humillada en clasificatoria No se le quita a nadie Mire Lo único que pueden Vea Lo único que pueden decir Tu humillada en clasificatoria Porque nos mataron por la espalda Mire Tu humillada Dicen O sea Le acaban de meter 7-0 Le acaban de meter la vértebra Y ellos siguen de tóxico ¿Sí me entienden? No se le quita a nadie La pena Loco La verdad La verdad Es que no Es que el man Ni siquiera Hice cosas cuerdas O sea O sea O sea Después de ver 7-0 Ya ni radia Tengo con ellos O sea Ni radias Tengo con ellos O sea El man El man intenta El Loco Ni radia me da Ni radia me da Ni radia me da Se lo juro No me da ni radia Después de 7-0 Y el man No O sea Es que no me da radia Ni las palabras Que el dice La verdad No No